Amigos, ¿cómo están? Ya hace algunos días que no nos veíamos, que no subía yo un video. Ahora, con este tema de los temblores, bueno, siento que no hay mucho que agregar porque ya todos ustedes también enterarán por las noticias. Constantemente están dando datos, tantos muertos, se cayó hoy aquí. Yo lo único que quiero es dar un consejo en base a una experiencia que tuve. Espero que les sirva. Yo viví un terremoto terrible que hubo en Manzanillo, ya hace más de 40 años. Era yo soltero todavía. Y con una cosa espantosa, el suelo se abría así, grietas, y los muros de las casas, bueno, y eso, los alambres de alta tensión, chicoteando y chicoteando, unos vecinos ahí me abrazaban, pero se abrazaban de otros, fue un susto, amigos, que bueno, para que les cuento, ¿verdad? Ustedes también, ya saben, ya he visto videos ahí de cuates filmando dentro de su casa, como todo se está cayendo y no hay que onda, cabrón, y qué pedo, qué pasa. Y es un castigo al cuerpo tremendo. Que si salen libres, si se salvaron, si no se murieron, conviene consultar a un médico. Porque el cuerpo se pone en un estado de colapso, de crisis, de tensión tan fuerte, todos los órganos, que a mí, en ese terremoto de Manzanillo, salí ileso, no me pasó nada. Pero duré vomitando verde durante ocho días, ganchos, y me levantaron en el godo y pudo verde. En aquellos tiempos se decía, se te derramó la villis, ¿verdad? Algo va, algo va de ser cierto. Entonces, fíjense, a una señora, acá en Punto Aparte, se le suicidó un yerno. Nomás le llegaron con el... sin, sin, a la... sorpresa. Se colgó Pulanito y le la regadera, ¿cómo? Y ahí lo ve colgado ahí de la regadera. Con eso, nomás con ese estrés y esa conmoción interna, se le vino la diabetes, de la noche a la mañana. En dos meses se murió. Se puso, se empezó a poner semis, se plomis, se divertía. Y, por, 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 nomás por ese susto. Un amigo mío también lo asaltaron a mano armada. Y también, con el pudo susto, se le vino la diabetes. Entonces, pónganse a pensar todos ustedes, que padecieron a ese... Ustedes saben lo que sintieron. Y ese castigo en el cuerpo cobra factura. Y luego, si encima, de haber pasado el susto, sigue la angustia de que perdieron sus bienes y sus seres queridos, el cuerpo no resiste, cobra factura. Entonces, mi video es este, principalmente, darles un consejo a todos los que vivieron esa situación, consulte a un médico, así, sin más preámbulos. Hay consejos acá, entre la gente, pueblo, que el migajón de pan recoge la virus, y etcétera, etcétera. A veces, buenos consejos. Hay, bueno, bebidas, tés y todo. Pero si hay que hacer algo, no crean que porque ya se libraron de que les cayera algo encima y los matara, ya, ya no va a pasar nada. El cuerpo sintió algo muy tremendo y, repito, cobra factura. Así es que más vale una visitadita al médico, un consejo, o también a los médicos que ven aquí, pongan consejos a la gente, tomen chulipino, tomen cosas para el hígado, y cosas para el estrés, para los médicos. Bueno, nomás esto les quería decir. Me da gusto volver a saludar. Y hacía mucho que me ponían un videíto, ¿verdad? Saludos.